Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranco Bermeja que se conecta a través de enlace de noticias. Precisamente arribé hasta la subsecretaría de gestión del riesgo, donde ellos hicieron una visita técnica en horas de la mañana precisamente al sector de Quiquelandia, donde se registraba una presunta fuga de gas. Pero para ampliar esta noticia tenemos al subsecretario de gestión del riesgo, Adil Romero. Subsecretario, buenas tardes y coméntenos acerca de esta presunta fuga que se presentó en el sector de Quiquelandia. La subsecretaría de gestión del riesgo hoy realizó visita conjunta con Ecopetrol, con los operadores que tienen diferentes tuberías por el sector, con la comunidad, precisamente para llegar al sitio donde hay un rastreo canino y eso genera una alarma inmediatamente en Ecopetrol. Es necesario hacer una excavación a 7 metros de profundidad con el propósito de poder evaluar realmente a qué está expuesta la comunidad en estos momentos. Adil, días anteriores a ustedes como funcionarios los dejaron entrar hasta el sitio? Sí, la comunidad permitió el ingreso de los funcionarios, no obstante estaban reclamando unas necesidades básicas insatisfechas y querían pues que Ecopetrol de alguna manera se comprometiera con la alcaldía a solucionar una serie de problemas como por ejemplo el acceso a las vías terciarias que están en mal estado. Hoy se llevó a cabo una reunión a las 2 de la tarde posterior a esa visita de campo con el propósito de empezar una serie de mesas de trabajo y de esta manera entre todos los involucrados buscar una posible solución lo más pronto posible en este tema de las vías terciarias. Después de estas mesas, ¿qué se espera de este tema? Bueno, aquí hay algo muy importante y es la palabra voluntad. La alcaldía distrital de Barranca Bermeja siempre dándole la cara a la comunidad tiene la voluntad de buscar con los operadores de este gasoducto las estrategias que permitan generar bienestar para esta comunidad que está pidiendo mejores vías. Gracias, Adid, por acompañarnos en Enlace Noticias, como él lo ha dicho, presuntamente por un gasoducto que se encuentra ubicado en el sector de Quiquelandia. Pues podremos ampliar nuestra información más adelante. Yo creo que ustedes tienen más información en estudio. Gracias.